Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Raúl Ortega, soy director de comunicaciones de Asuntos Regulatorios y Jurídicos de Alestra y hoy estamos en el Centro de Experiencias Experto transmitiendo desde Monterrey para celebrar lo que es el segundo aniversario de nuestro Centro de Experiencias. Se trata de un centro que tiene por finalidad que nuestros clientes conozcan los servicios y la tecnología que ofrece Alestra como una forma de apoyar su productividad, de ayudarles a tener mayor eficacia en su operación interna en el que a través de tecnologías de comunicación facilitamos que ellos se concentren en su negocio principal, en su core business. Y al día de hoy hemos tenido la fortuna de estar aquí reunidos en el Centro Experto con más de 30 medios que nos han tenido el favor de su atención y su acompañamiento. Son medios de distintas partes del país, Tijuana, Querétaro, León, Puebla, México, Monterrey y hemos podido compartir una experiencia muy favorable en particular para dos segmentos de la economía mexicana que además son claves para el desarrollo económico y social de nuestro país, concretamente lo que llamamos las verticales de los sistemas de salud y de sistemas de servicios de educación. Con esos dos verticales y la integración de tecnologías lo que estamos buscando es que las empresas de estos dos segmentos, las escuelas, las universidades, los colegios, tanto de índole privado como público, así como los hospitales tengan acceso a la tecnología de punta y que los usuarios o los pacientes en el caso de la medicina tengan la capacidad de favorecerse de estos servicios de última generación.